Con el intendente y la presidenta del ALSEC, la verdad que para nosotros es muy importante trabajar con esta institución que lleva tantos años en nuestra ciudad y en el resto del país. Es la primera vez que se firma convenio de este tipo. El convenio es un convenio marco de mutua colaboración y nos va a permitir trabajar en conjunto todas las campañas de prevención y promoción que tenemos, no solo en el área, digamos, del municipio, sino propio del calendario del ALSEC. ¿Cómo surge esta firma de convenio? Y fueron a raíz de distintas conversaciones que fuimos teniendo en los últimos meses. Obviamente ambas instituciones plantean una necesidad real de recursos, no solo humanos, sino económicos. Y nos parecía importante poder trabajar en conjunto, que los equipos de profesionales también trabajen en conjunto. Y hay una pata que es fundamental para nosotros, que es el trabajo en territorio, en territorio que venimos realizando los barrios, con los referentes barriales, los centros comunitarios, que es uno de los problemas que ellos marcaron, ¿no? Cómo poder trascender la institución y poder llegar a los barrios y, en definitiva, a las personas que no tienen obra social y que son, digamos, el objetivo de cada una de las campañas poder cubrirlos y hacer, digamos, las actividades preventivas a distintas temáticas, ¿sí? ¿Tienen algún relevamiento de los barrios, de los problemas que se están citando quizás y necesidades que tiene cada sector de la ciudad en este sentido? Sí, en algunos de los barrios que venimos trabajando hace meses tenemos ya un diagnóstico propio del barrio. Obviamente nos falta llegar a muchos sectores de la ciudad, pero venimos trabajando en esa planificación territorial, que además ahora se suma a toda la actividad también del trabajo de zoonosis, ¿sí? Que vamos a complementar el área de salud y el área de zoonosis en conjunto en el territorio. ¿A partir de qué momento empieza a aplicar este convenio? Entiendo que está vigente, a partir de, digamos, de la firma ya está vigente. Así que la próxima campaña que tenga el ALSEC vamos a estar saliendo en conjunto ambos equipos.